Hitman y Villaluna, Villaluna afuera 1-1-4, viene Reina del Mambo 100, 400, son de papi de frente 1-8 ¿Cuál es Mariano? ¿Cuánto de los tomates la reina? 22-3 1-15 con 12-1, Reina del Mambo No, Reina Estrellita 22-3 Villaluna aquí, Villaluna, Villaluna 24-4, Villaluna 1-15 con 12, Reina del Mambo 1-15 con 12, Loto